All right, boom, boom, that's how it goes, play it harder and transpose, we're gonna dance tonight and do it in the day, but drop the dance floor, eh, eh, let's go. All right, boom, 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 boom. Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos. ¿Dónde estabais el día en que todo cambió? Hace cuatro años, un hombre intentó destruir nuestro modo de vida. Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad. Parecía imposible volver a la normalidad, pero lo hicimos juntos. Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza. Estuvieron enfermos y les dimos la cura. Se desató el caos y recuperamos el orden. Estabilidad, seguridad, la oportunidad de un nuevo comienzo. Quienes somos, somos el camino hacia adelante. 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 Bienvenido a Detroit Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este No es gran cosa, pero tienen comida, agua y seguridad Todo cortesía de Atlas Ahora el KVA tiene los cojones de mudarse al lado Joder Tiene un aspecto de mierda 22 días seguidos El KVA no descansa, nosotros tampoco Entendido Iban a empezar a traer a la gente de vuelta el mes que viene Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado Están protegiendo nuestro blanco ¿Lo tenemos controlado? Hospital del centro, todo listo Cuatro años buscando a Hades Y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta Cojonudo Todavía no he podido hablar con él Seguro que está bien Recuerden, un paquete por sector Que nos ha ayudado a la hora A la hora Con busca de N.C. en el sistema Desasignarán trabajo Existe cierta flexibilidad Queremos de su estancia de a la hora Pero necesitamos coordinar tareas y la vida Si tienen preguntas Abre con la distinción y yo Abre con la distinción Un segundo, Capitán Escaneando Expire ¿Qué demonios hace el KVA en Detroit, jefe? Una ciudad vacía sin policía ni testigos oculares Buen sitio para esconder algo O a alguien Adelante Buena suerte Gideon Torres ¿Todo listo? Cuando quiera Las motos están listas Ruta prefijada Muy bien Monte Sincronícese Déjela en automático Bravo 2-1 El doctor sigue en el hospital Empieza la cuenta atrás Recibido, profesor Punto azul en 5 minutos Captúrenlo Lo necesitamos para encontrar a Hades Entendido Corto Nombre y número de orden Video Orden 5527 Un momento Acceso para cuatro efectivos en moto Orden de misión 5527 Todo correcto Profe Aquí Bravo 2-1 Hemos cruzado la línea delta Prosiga No puedo creer que esto sea No ha cambiado tanto Punto de enlace al frente A las 12 Profe Bravo 2-1 en el enlace A la espera Espere 2-1 Mitchell y yo iremos por el norte Ustedes dos por el sur Nos encontraremos en Bates Recibido El IVR detecta movimiento al noroeste A unos 100 metros de su posición Los mantendremos alerta Vehículo de limpieza al frente En este sector no debería haber gente Siga las órdenes Mantenga el sigilo Profe Estamos en el punto azul Vamos a cruzar la escuela Recibido Estamos al tanto No 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 No, no, no. No, no, no. Mitze, la puerta. Por las escaleras. Por aquí. Por aquí. ¿Qué ha sido eso? Calma. Por aquí. Déjenlos pasar. No, 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 no. No, 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 no. Mierda. Si puede, avance hacia el sur. Nos vemos allí. Veo mucho movimiento. Permanezca oculto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. MAUER, RECIBE, REMA DE RADIO MAUER, OY A SU POSICIÓN MAUER, RECIBE, REMA DE RADIO Estoy fuera, bajo la salida de incendios METE, aquí abajo MAUER, RECIBE, REMA DE RADIO ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Nada inteligente! ¡Tengo una vaca! ¡Tengo una vaca! ¡Tengo una vaca! Joker, infórmeme. Estamos en el punto de control de Bates. Hay KVA por todas partes. ¡Fuego a dispersión! ¡Ya llegamos! ¡Fuego! 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 ¡Tengo un médico aquí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego el abatido! 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 ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Pontería enemiga a las doce! ¡Tenemos un médico! ¡Necesitamos un médico! ¡Hombre abatido! ¡A dónde el doctor? El rastreador biométrico lo tiene fijado. Sigue en el hospital. Bien, tenemos que salir de aquí. Adelante. En esta calle no hay cobertura, jefe. ¡El camión nos servirá! ¡A cien metros! ¡Vamos! ¡Joker, cúbranos! ¡Ven! 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 ¡Mérico! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mérico, me conviven! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡Mérico, se te puede! ¡A as 12! ¡Mérico! ¡Contrato! ¡A las 12! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A las motos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí está la puerta! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!